...adicional que a cada uno de los que han pasado por la historia del club y que han merecido un reconocimiento, le damos este presente Bueno, muchas gracias que seguramente terminará la lluvia del club ¡Aplausos! Para que no sea, necesito comenzar el bolso la camiseta del centenario del club Ajá Así para que... Esta es así la comisión ¡Sí! ¡Venga, ponela ahí, ponela ahí para ti! ¡Adiós! ¡Aplausos!